¡Hey! Si ya estoy yo, Rebel Yonapuva y hoy estoy Charo Silvayok y nada, bienvenidos a este nuevo vídeo. Chicos, ¡Hola! Personas que son amantes y gustosas de las plantas, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Antes que nada, si son nuevas personas acá en el canal, viéndome nuevos vídeos, suscríbanse para llegar a más seguidores y poder estar subiendo más contenido. Chicos, el día de hoy les tengo un vídeo muy importante que les va a salvar la vida a sus plantas. En verdad, me ha funcionado y es una recomendación que me dieron hace un tiempo. Unas tías dijeron, no, es que tienes que hacer esto porque sucedía. Lo siguiente, no sé si a ustedes les ha pasado que le ponen agua a sus plantas, parece como si estuviera seca. Le vuelven a poner agua y sale, o sea, como le ponen el agua, así mismo sigue saliendo, rápido se drena. Muchas veces se llega a pensar que es porque está drenándose perfectamente bien, pero no. En algunas ocasiones sucede lo siguiente. Se forma una capa gruesa, medianamente gruesa, en la parte de arriba con toda la tierra que hay. Por lo tanto, el agua al momento en que ustedes se la aplican solamente se queda como flotando y se va por las orillas de la maceta. ¿Va? Se va todo el agua. Entonces, la raíz se empieza a secar, a secar, a secar porque no le está entrando el agua a la maceta. Entonces, el día de hoy vamos a enseñarles, voy a enseñarles un truquito muy fácil que ustedes van a realizar con todas sus macetas, con todas sus plantas y les van a quedar muy bien. Además que les va a ayudar a que la tierra le puedan ustedes poner un poquito de abono a más profundidad. Es fácil y sencillo. Debemos de buscar todas nuestras plantas y vamos a necesitar la ayuda de un cuchillo. Este es el que siempre me ayuda a mí. Vean, temprano estuve haciendo unas cosillas y todavía se le nota. Tenemos que tener un cuchillo muy fuerte o bien las palitas que se utilizan, una cuchara para la jardinería, todo nos puede ayudar. Entonces, lo que tenemos que hacer es checar bien la tierra de nuestras macetas. Si se encuentra tipo así suelta, no va a haber ninguna necesidad de estarlo haciendo, moviéndola. Porque esto quiere decir que la tierra va a absorber muy bien por todas partes el agua cuando la aplicamos. Sin embargo, aquí, si pueden notar, vean, está totalmente dura. Y voy a aprovechar, aflojar la tierra de estos alcatraces que ahorita se encuentran en temporada de reposo. Y simplemente lo que tenemos que hacer es picar, ir picando, moviendo la tierra, lo más profundo que se pueda. Ahora, solamente tratar de no lastimar los camotes. Vean, fácil, fácil. Para esto, siempre es bueno que cuando vamos a aplicar la primera vez la tierra a nuestras macetas, ponerle un poco de grava y lama en la parte de abajo, para que así solamente en la parte de arriba tenga toda la tierra que ustedes le apliquen y la agua puede bajar. Vean, solo es cuestión de estarle moviendo, moviendo y un ratito estará lista para aplicársele nueva agua. Estas, como pueden ver, están los terrones húmedos, eso quiere decir que la humedad estaba más o menos correctamente, pero moviéndola va a favorecer de que no se encharque el agua y que tampoco le falte. Vamos con el segundo. Y ahí quedaría. Vean, eso lo repetimos con toda y cada una de las macetas que tengamos. Música 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 Dependiendo de cómo ven ustedes sus plantas, ustedes toman la decisión de si necesita o no necesita agua. Mis plantas que acabo de hacer este experimento, vean, o sea, está totalmente mojada el agua, por lo tanto no necesita que le pongamos más. Sin embargo, si ustedes notan que está muy, muy, muy seca, pónganle un chorrito de agua y eso le va a ayudar mucho. Además, si tienen abono del que ustedes gusten ponerle a sus plantas a lo momento en que están revolviendo esa tierra, colóquenlo y denle otra movida a la tierra y eso va a estar muy genial. Chicos, ¿escucharon la rana? Y es que ya va a llover, vean. La lluvia de lluvias me encanta. Y no sé, les tengo una pregunta antes de terminar este video. Ustedes suelen estar oliendo, olfateando su tierra para ver si tiene un olor agradable, porque yo sí lo hago. Hasta aquí hubo el video del día de hoy. Recuerden que si les ha gustado este video pueden dar like, muchos like, muchos me gusta. Además, si son nuevos o no lo han hecho, les recuerdo que pueden suscribirse a este canal y además activar las notificaciones para que cada vez que uso un video les llegue una linda hermosa notificación. Chicos, les presento a la nueva integrante de la familia. Esta palmita la compré y aquí está. Ya está esperando las lluvias para que empiece a crecer. Y pues nada, chicos, nos vamos a ver en un próximo video. Bye, bye. See us talk.